Angola es un país rico en culturas, pueblos y lenguas. Traemos de esta vez un abordaje sobre los desafíos, perspectivas y dificultades de la música angoleña. ¿Usted nos acompaña? La música es una de sus manifestaciones culturales más expresivas desde la década del 50. Fue en la época de la resistencia anticolonial que el país se abrió al mundo con decenas de canciones revolucionarias de fuerte cuño político. La alteración del contexto político generó cambios de fondo en la concepción de la música. La conquista de la independencia en 1975 hizo alterar la estructura del canto. Un nuevo escenario surgió en la composición y producción revolucionando esta arte. En 39 años Angola marcó pasos y proyectó artistas en la arena internacional. Hoy, centenas de artistas cantan al amor, a la paz, a la reconstrucción nacional y defensa de los valores morales, con ritmos modernizados que recorrieron el mundo como el cururo. La caminada ha sido ardua y exige sacrificios. El nuevo mercado de la música nacional abre espacio para todos los ritmos ejecutantes. El senba, la quizomba, casacuta, quilapanga, el cururo, el rap, el afro house, el rian beat, el gosper, han atraído la atención de millares de artistas y consumidores por todo el país. Angola hace hoy fuerte concurrencia musical entre los países de habla portuguesa. Más que meras grabaciones, el público exige calidad en un mercado que ya mueve grandes sumas, sobre todo en contratos. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos de la clase? Los desafíos de la clase son enormes. La escasez de fábricas de edición, el fuerte impacto de la piratería, la desproporcional oportunidad entre jóvenes y veteranos surgen como problemas de resolución inmediata. Hemos llegado al fin de esta edición. Me despido de usted. No sin antes invitarlo a que continúen siempre acompañando a ANGA OPTV. Hasta la próxima. No sin antes invitarlo a que continúen siempre acompañando a ANGA OPTV. ¡Quieres ouvir! Más allá del ganas... Otra vez. Más allá del ganas... ¡Gracias!